Con la serie del Caribe y nada más Yo te aseguro te pondré a vacilar Un pedacito no lo cambias de canal Porque Latin Sport acaba en comenzar Oigan bien claro esto Que viene bien fresco Están aquí en Puerto Rico Y los profesionales están muy intensos República Americana Puerto Rico Solo por Latin American Sport Estamos B Venezuela Ya tú sabes Marco Te lo dije Wito Castelario Record Latin American Sport DJ Nooney Y yo ya tú sabes La bestia Yo vi la hat Uh Ja Sintoniza Latino Pero quédate conmigo Latin American Sport Aquí sí estamos unidos Sintoniza Latino Quiero que veas conmigo Latin American Sport Aquí sí estamos unidos Unidos papá Mesa diferente Carlos Mayme Puerto Rico Viva Puerto Rico Diferente Jajaja Jajaja Ej Jajaja Jaja Enificación Jajaja Lee , Gracias por ver el video.